En los últimos días cientos de post en las redes sociales comunicaron lo que es una de las noticias más impactantes en el mundo de la animación, RIP Cartoon Network. El legendario estudio de animación que muchos conocieron en su infancia ha atravesado por una situación difícil que ha sido desconocida para muchos y de cierta manera esto es entendible. Nadie ha tenido tiempo para ponerse al día de todos los cambios importantes por los que el estudio ha pasado en los últimos años para llegar hasta donde estamos. Pero no te preocupes porque te explicaré en menos de 8 minutos que es lo que ha sucedido con uno de los estudios de animación más conocidos en todo el mundo. Las variadas historias que nos han entretenido y que se han preservado por generaciones a través de memes nacieron en este edificio de aquí. El edificio de Burbank en California fue el centro de la creatividad en el que talentosos artistas plasmaron sus grandes ideas en hojas de papel. Durante más de dos décadas la estructura del estudio de animación se había mantenido intacta. Hasta que llegó David Zaslav. Para sorpresa de muchos, en 2021 la compañía matriz de Cartoon Network llegó a un acuerdo con Discovery para que ambas se fusionaran y pudieran ofrecer un mejor servicio que sus competidores. El asunto es que nada más al llegar, el nuevo CEO declararía un enorme recorte de ingresos, de más de 3 mil millones de dólares. ¿Y cuál es la mejor manera para lograr esto? Se preguntarán. Cancelando proyectos de estrear mini televisión. Solo pasaron 3 semanas para que los primeros proyectos empezaran a desaparecer como si nunca hubieran existido. No importaba si eran apps con millones de dólares invertidos, series animadas originales, o películas completamente terminadas. Tan solo 3 semanas después de la fusión de la compañía, todo este contenido terminaría archivado en sus oficinas y el contenido original que nunca se publicó se volvería Lost Media. Esta reestructuración masiva no solo afectó al contenido de Warner sino que también implicó varios trabajadores de Warner Bros. Television que se tuvieron que ir por el recorte de personal. Hasta este punto parecía que por fin el asunto se había estabilizado y no volveríamos a saber de más cambios realizados a última hora. Pero fue en este momento que ocurriría el cambio más trascendental y que nos llevó a la realización de este vídeo. El cierre de Cartoon Network Studios. Cuando el plan de un ejecutivo de Warner Bros. Animation se filtró el 12 de octubre de 2022, se publicaron cientos de dedicatorias y mensajes de despedida al estudio que nos regaló momentos divertidos en nuestra infancia y que tristemente no volveríamos a ver otra vez. De acuerdo a la filtración, los dos estudios más grandes de animación de Warner Bros. Discovery iban a fusionarse por primera vez. Si estás enterado de lo que sucede en otros medios de entretenimiento, te habrás dado cuenta que cuando una compañía tiene dos entidades muy similares, puede ocurrir que una sea absorbida por la otra y una de ellas deje de existir. Afortunadamente, podemos decir que este no es el caso de Cartoon Network. Lo que sí sucederá, es que el equipo de Cartoon Network solo se moverá a un edificio compartido con el equipo de Warner Bros. Animation. Pero tristemente, el edificio de California donde se crearon por más de 20 años muchas de las caricaturas que conocimos en nuestra infancia ya no será la sede del legendario estudio de animación. Todos los letreros emblemáticos del estudio que permanecieron por más de 20 años fueron removidas completamente, incluso la icónica placa colocada por el propio Joseph Barbera en el año 2000, también fue removida como si no hubiera existido. Las letras gigantes que todos podíamos ver desde fuera y que se encontraban en lo alto del edificio, fueron removidas y adquiridas por una persona anónima, y las vendió una por una en una subasta de Ebay. Y aunque estos elementos le daban un valor estético, no se comparaba a la pérdida más dura para los artistas. Las escaleras del edificio de Cartoon Network. Desde que el estudio se inauguró en el año 2000, el personal del edificio tenía la libertad creativa para plasmar ideas fantásticas de su imaginación. Cada boceto, cada trazo, cada línea de aerosol fue una marca única que conmemoró la presencia y los recuerdos de artistas, pasantes, equipo de producción, personal del estudio y hasta contadores. Lo que la convirtió en un símbolo del espíritu de la creatividad y libertad que se vivía dentro del estudio. Durante todos estos años, las legendarias escaleras eran un museo de la animación original y una máquina del tiempo. Pero con el cierre del edificio tristemente todo el arte ha sido eliminado y nunca se podrá ver físicamente otra vez. Afortunadamente el estudio hizo grandes esfuerzos para preservarla, y por primera vez en su historia cualquiera de nosotros puede acceder a las escaleras entrando a esta página web. Todo el espacio ha sido inmortalizado en un recorrido virtual en tercera dimensión en el que podremos apreciar todos los dibujos coloridos que se pintaron en estas escaleras, que se han convertido en un lugar especial en la historia de la animación contemporánea. Y si tienes la fortuna de ir al edificio, aún podrás presenciar el laberinto de cuatro pisos que un artista pintó en la segunda escalera en el 2016, el cual es totalmente real y puedes completar si tienes las agallas y el tiempo para lograrlo. Como puedes ver, los constantes cambios que se han realizado tanto en la estructura como en el contenido del estudio es lo que ha originado que se hable cada vez más de la posible desaparición del estudio en las redes sociales, siendo el suceso más reciente la tendencia Read Cartoon Network. Es importante aclarar que esta campaña no se refería a que el estudio iba a desaparecer, ya que su intención era concientizar al público sobre la situación que está pasando la industria de la animación y expresar solidaridad con los animadores. Antes Cartoon Network se tomaba todos estos rumores con humor. Pero al ver que la cosa se está saliendo un poco de contexto han tenido que publicar un comunicado donde decían claramente de que el estudio no iba a desaparecer. Así que aún seguirán haciéndose cambios importantes dentro del estudio, como la desaparición de la página web de Cartoon Network Latinoamérica, que ahora redirige a Max. Aunque estos cambios han sido demasiado drásticos debemos saber que el estudio que creó tus series favoritas de tu infancia seguirá creando nuevo contenido bajo la marca de Cartoon Network. Pero aún queda una gran pregunta por responder. Si los dos estudios trabajarán juntos, ¿eso no afectará al nuevo contenido que está por venir? Verán. Desde sus orígenes, los proyectos de Cartoon Network se han destacado por su originalidad y la libertad creativa que el estudio ha brindado al equipo que está detrás de las series que todos conocemos. Sin embargo, la situación que se vive a día de hoy es muy diferente al Cartoon Network de hace una década. Desde la llegada masiva del streaming, la forma en cómo se distribuían los nuevos proyectos animados ha ido cambiando significativamente. Cuando llegaba una nueva serie de Cartoon Network en el año 2009, el estreno del nuevo contenido sucedía en el canal principal de televisión. Esto era así hasta el año 2020, en el que por primera vez las series originales que Cartoon Network creaba ahora hacían su estreno en el reciente servicio de Streaming Aids Bio Max, que aunque parece ser una buena noticia para quienes consumen la app desde su celular, esta decisión dejó a la cadena de televisión sin una programación original que no se ha actualizado durante algunos años, por lo que si quieres ver el contenido original más nuevo deberás hacerlo desde una tablet o una computadora. Esto podría complicarse aún más con la nueva dirección de Thass Life, y es que mientras que Warner Bros. Animation ha sido un estudio que se ha especializado en crear producciones de su catálogo, por otro lado, Cartoon Network tradicionalmente ha producido series originales que han perdurado por generaciones, por lo que en cualquier momento podrían decidir que Cartoon Network dirija su contenido más enfocado en su propiedad intelectual y veamos cada vez menos producciones originales. Esto no es necesariamente negativo ya que algunas renovaciones fueron muy creativas y aportaron una mejor narrativa a la serie. Pero si la industria de la animación decide mirar más hacia esa dirección, es probable que veamos a un Cartoon Network que reinicie gran parte de su catálogo existente. Cuéntame, ¿te gustaría ver nuevas continuaciones del contenido actual? ¿O prefieres ver nuevas series originales de Cartoon Network? No olvides dejar tu grandioso like de agua azul congelada si el vídeo te gustó, y muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Que tengan un bonito día, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.